A principios del nuevo milenio, exactamente el 7 de septiembre de 2001, Telemedín realizó una jornada audiovisual llamada Camaramante, que rompió, para la época, con los dogmas de la televisión y puso a la ciudad como escenario. Ese día, artistas se apropiaran de las calles, las avenidas, los parques y otros lugares de la ciudad para hacer sus obras, pero no cualquier obra. Estas enfatizaban algo tan sencillo como las demostraciones cariñosas. Lo que rompió la programación de ese día fue que esas representaciones eran captadas por las 120 cámaras de seguridad del municipio y transmitidas a su vez en vivo. Es así como se realiza parte del video Alguna Vez de Zapata. Su director, apodado Ojos Negros, creemos que ese es el que presenta camino al barrio, aprovecha esa oportunidad de tener una cámara de seguridad en el centro para que la banda se las huyara. Entonces, Zapata, el músico, se presenta ese viernes en la tarde en plena avenida oriental con su banda, pero el asunto iba más allá de la proporción del espacio y la representación de la canción ante un público. Al ejercicio del perfumbre musical, le ponen una serie de cartelitos con frases cariñosas de la canción, una especie de serenata audiovisual que va entrando y saliendo de escena. Con ustedes, en El Hombre Cassette, este videoclip de Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!